Vale Bueno compañeros, el día de hoy estamos aquí en espera Estamos en un servidor oficial Y encuentro huevos de gigas Estos también faltan unos cuantos Un día, casi dos días Pero estos casi faltan una hora Así que el día de hoy voy a sacar estos huevos No Para la gente que esté en directo ahorita Pues les iré diciendo Pero Para la gente que lo vea en video Y juegue ARK en consola Y especialmente en Xbox Pues compañeros, yo ando buscando Pues los gigas potentes, ok Que es, en este momento que yo tengo es el De 9, 900 De daño, así que Es como un 50% El 50% que me salga 900 de daño Y el otro 50% que No me salga 900 de daño, verdad? Así que Lo que voy a hacer es Cualquier giga que no me salga Que el que salga y no me O sea, no me guste Porque no tiene el daño que yo busco O el color o algo así Lo estaré regalando Ok, así que si juegas en Xbox ¿Verdad? Porque simplemente puedo jugar en Xbox O sea, puedo dar en Xbox Si juegas en Xbox, ok Te lo podré dar si es que tú Lo quieres o lo buscas, compañero Está lloviendo Así que esperar Son 50 minutos, no? Son 50 minutos Así que tenemos que prepararnos Para su llegada No quiero ¿Cuánto va a durar mi en vivo? Hace rato Es que yo ya hice Un streaming de 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 Overwatch, ok? Entonces, como un amigo Me recordó que había dejado los huevos de Y da a incubarse Pues más o menos calcule Y Pues Son como encuentramientos Lo van a hacer Pero Como son varios huevos de allí Entonces tengo que chequear Las stats que tienen Y si me gustan Pues Los iré aguardando Pero Si no me gustan Pues los aguardaré Y si hay gente que Que ve este directo resubido O Porque como también lo voy a subir A YouTube Y también lo voy a subir Como video A Facebook Pero ya en un video más recortado Y quiere Los gigas Pues Se los daré O sea Si ellos los quieren Se los daré Pero básicamente Como son muchos Entonces no puedo sacar de golpe Porque si los saco de golpe Eh Se me van a Se me van a morir Así que Es mejor que Los saque yo Uno o dos huevos a la vez Eso Creo que eso me va a tomar Como una hora Hora y media El directo Por el día de hoy Y vamos adelante Este Haremos directos De Ark Más seguidos Y con mucho más tiempo Porque tengo un chingo de cosas que hacer O sea Todo esto está hecho Pero por los amigos Yo quiero como que Separarme Y hacer mis cosas por Por mi cuenta Como mi casita Y domesticar dinos Desde principios Desde cero Para que la gente Que se amara Eh Vaya pidiendo conmigo O sea Yo no voy a utilizar nada En materia de aquí Que tengo ya Si no voy a empezar yo Desde cero Pero Pero digo Estoy hablando de esta serie La última serie que tiene De la Arcadia O sea Si te puedo decir ¿Qué es esto? Este es un Jaime bro Yo quiero un Jaime ¿Me pueden decir que comen? O sea ¿Cuál es el Keyball? Para el Jaime Yo quiero ese Lo ando buscando wey Porque ese Hubo un tiempo Hace dos años Les explico mi historia Eh Rápidamente Hubo un tiempo Que Yo me dediqué a criar esos Para sacarle colores Realmente el de demotaciones No Pero miren que tal también Pero Como Empecé a trabajar y todo eso Se me Ya no me conectaba mucho Y pues perdí la base Y perdí todo Y por eso mismo Fue la razón por la cual Yo Dejé de 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 jugar a Arc Pero como Ahorita ya tenemos Como tú Y digo este Como Ahorita ya tengo unos amigos Que Quieren jugar a Arc Pues regresamos al Arc Como les digo Yo solamente me conecto Para básicamente Gastarme sus materiales Y Ya no 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 Es que Quiero color Chino Y buenas Estadísticas Un minuto Dos minutos vamos a chequearlo es 265 no, esto es basura pero basura basura, bro eres libre a lo que quieras con tu vida ahí está, viene más, viene más vete perro, nadie te quiere 715, bro sígueme, basura 315, bro no, digo 3, es que es que es peor 385 el color está bonito, eh pero pero no dime que es este, papá 905 yes uy espérate, espérate, espérate voy a guardarte a ti sí, otro vale, vale vale, vale como dijimos que te íbamos a poner nombre al tuyo aquí está es el primero que nos dieron un poco de comida para que no se nos muera el primer nombre y eres Jair y mis y mi signo y mi signo y mi señal de que es mío porque a todos mis dignos que son míos le pongo esta carita ahí, ya está, ya está 315 de daño bueno, si está muriendo este 905, vale papá, papá, papá papá uy, ese color que está allá atrás dime que eres buen nivel, bro no pero el color está chido 385, ahí te vas a ver a ver uuuy, chidieron todos oh oh sí voy a guardarlo aunque sea más fácil después les pongo el nombre ya se van a morir basura 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 bro todos estos basura basura ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!